Un importante acuerdo concretaron las autoridades de la Municipalidad Osorno con los directivos del Hospital Base de esta ciudad para fortalecer la implementación local de políticas públicas de salud y que van en directo beneficio de los usuarios del sistema de salud municipal. El acuerdo tiene que ver con que el Hospital Base de Osorno aportará con los profesionales especialistas para la atención en el Centro de Referencia Diagnóstica Municipal, lo que implica que existirá recurso humano de primera línea aportando a la salud municipal. De la misma forma, se estableció un sistema de préstamo canje, permuta de medicamentos entre ambas instituciones, con el fin que ninguna quede desabastecida, iniciativa valorada por el alcalde Bertín. El hospital ha puesto al servicio nuestro de profesionales, nosotros estamos colocando la infraestructura, el equipamiento y los medicamentos para ir solucionando todas esas tremendas listas de esperas que están en diferentes partes. Hoy día tenemos un centro que es pionero en el país, un centro que se instaló y se quedó para hacer las cosas bien, para hacer las cosas oportunamente y uno de los propósitos de este es efectivamente entregarle a la gente un servicio adecuado, oportuno y eficaz. El director del Hospital Base de Osorno, Dr. Daniel Núñez, expresó que este convenio con el Departamento de Salud del municipio local permitirá al principal centro asistencial de la provincia reducir la lista de espera en las modernas instalaciones del Centro de Diagnóstico Municipal, que cuenta con equipos médicos de la más alta tecnología. Es muy importante para la comunidad de Osorno, es un convenio que va en directo beneficio de ello, nos va a ayudar a disminuir la lista de espera, tanto de consulta como de algunos procedimientos. Así que la infraestructura que tienen, los equipos que hay, son de primera calidad, así que estamos muy contentos con esta alianza. ¿Qué penalistas van a ser los que se van a proporcionar? Por ahora en un inicio, como los equipos son de endoscopía digestiva alta, los que tienen cuatro, son los cirujanos gastroenterólogos y los médicos internistas gastroenterólogos, los que van a llevar, digamos, la cabeza de esta avanzada de médicos. También tenemos un radiólogo y después va a depender en las consultas, según la demanda, los que vayan rotando. Respecto del funcionamiento del nuevo centro de salud municipal, emplazado en la avenida César del Silla, desde su puesta en marcha hace dos meses, se han logrado realizar más de mil mamografías tomadas, más de 300 ecoabdominales, más de 300 ecografías mamarias, más de un centenar de radiografías de pelvis y tórax.